Hombre, con los ruedas, hombre, que te han espallado ¡Huerco! Buena suerte ¿Quién está trayendo esa porquería, Merca? ¡Oiga! ¡Otra pipita, hermano, que se me ha caído, hermano! Necesito que me envíe una información al batallón Pero urgente ¡Juta! ¡Es el ejército! Y el helicóptero y pirañas, ¿no? ¡Acelere, chingue puta, motor! ¡Rápido! ¡Acelere! ¿No tiene más, o qué? ¡Únete! 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 ¡Responda! ¡Saque la pistola! ¡Acelere! ¡Rápido! ¡Únete! ¡Huele el helicóptero! ¡Huele! 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 Alcón, 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 ahí para que usted me ayude ahí con... Cerrándole, cerrándole el paso para interceptarla ¡ Marilaciones, recuerde sí! Y ahora le pongo a su frente ahí, los tígos, los tígos, los tígos Ahí lo a sé, los tígos, la enal Fabiana nos echamos��ando águilas ¡R a...? ¡R, recibido, qué partido! ¡Ya le cago! Allá a su fullophile ¡R a Aqui la acción que le hacía dispares, dispares! ¡Dispare, dispara! ¡Dispare, dispara, dispara hecha! ¡Estás disparando! 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 ¡Quiero picarte! ¡Matarte! ¡Estrangularte ya mismo! Lo único que quiero es que traes bien el dinero ¡Alto! ¡Policía Nacional! ¡Marcelo! ¡Marcelo!